... Información a toda hora en la televisión pública, el mismo sol, la misma patria, el lema para los festejos del 25 de mayo. Muchísima actividad en estos momentos en Plaza de Mayo. Contacto ahora con Fernando Alonso. Fernando, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Acaba de terminar lo que es el relevo anual del regimiento 1 de Patricios, que son los custodios del Cabildo. Y ahora los custodios del Museo de la Revolución de Mayo. Es importantísimo y es realmente emocionante todo lo que ha pasado acá, a tal punto que mucha gente se congregó detrás de las vallas para escuchar toda esta ceremonia que con la presencia del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, de la Ministra de Cultura, Teresa Parodi, se dio en un marco imponente donde también estuvo la banda presente y se hizo el relevo anual de toda la custodia que se hace. O sea, estaba la custodia saliente, la entrante con una ceremonia a la que participó también el titular del Ejército. Estaban aquí presentes también una banda que tocó y muchos que interpretaron, entre otras cosas, también el pericón nacional. Pero fue muy emocionante porque se hizo toda una ceremonia de pase de mando y también el disparo al aire y el juramento de proteger con la vida de estos integrantes del Regimiento 1 de Patricios, este edificio histórico que fue el emblema de la Revolución de Mayo. Históricamente el Regimiento Patricios se llamó la Espada de Mayo porque convocados por Liniers comenzaron siendo una fuerza civil y terminaron entonces custodiando y defendiendo la patria de la primera invasión inglesa de 1806. Luego se actuaron nuevamente en 1807 y ahora recordaron con esta ceremonia todo eso que fue y que hoy se llama, entre otras cosas, el Regimiento 1 de Patricios, custodios de la Revolución de Mayo y del Cabildo de Mayo, la Espada de Mayo. Desde aquí, desde muy cerquita del Cabildo, nos vamos a otro sector de la Plaza de Mayo donde está trabajando Gabriela Radice. Gabriela. Estamos en el interior de la Casa Rosada, aquí en la zona donde se han montado los camarines para recibir a los artistas que en minutos más empezarán esta jornada con celebración. Están llegando, ahí veíamos a la gente de Tangueto, hace un ratito llegaron los muchachos de Scalandrum, las chicas de China Cruel. Es una jornada que el chaqueño Palavecino cerrará para compartir toda la fiesta, esta fiesta patria en la semana de mayo. Hay que decir que el día lunes, en el marco de todos los grandes números que vamos sumando, grandes nombres de los artistas de América Latina, para el día lunes ya está confirmada la presencia desde México de Molotov y desde Chile, de la ley, que se suman a una jornada que tendrá, bueno, por Argentina, por mencionar uno de los nombres a la Bersuite, entre muchos otros artistas. En un ratito nomás, los bailarines Sabrina y Rubén Vélez, la compañía de danza del UNA, van a estar dando apertura a esta celebración para luego continuar con mucho más de nuestro arte aquí en la Plaza de Mayo. Gracias, Gaby. Quedamos en línea desde Plaza de Mayo. Hasta aquí tres minutos de noticias. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo a partir de las 20 en la edición central de Visión 7. Rápidamente volvemos a La Plata. Desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.